Tú, estás pa' comerte, que es todita, si estás tú. Te ves tan rica, esa carita, si estás tú. Ay, hace que la nota nunca se va. No se falta nada si estás tú. No me complico, nah, yo no me complico, nah, yo no me complico. Como estáis las doce, nos fuimos de Rose, hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Regresando de Tego, pa' que se lo gocen, saben quién es Barbie y los pesitas Jose. Y yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasar a la rica. Como te explico, no me complico, a mí me gusta pasar a la rica. Después de las doce salimos a buscar el party, ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos sicari, yo tomando vino y algunos fumando maíz. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta, pero este amor legal no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca el día. Y yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasar a la rica. Y yo no me complico, como te explico, que a mí me gusta pasar a la rica. El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De Héctor aprendí la cebrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiada noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Y de joven pa' la sepultura Con altura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo rosas sobre el Panamera Pongo rosas Pongo rosas Pongo rosas sobre el Panamera Pongo rosas sobre el Panamera Pongo rosas sobre el Panamera Usa, 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 qué cojones, aquí se gasta chavo con cojones, con cojones, pero siempre con el palo, con el palo, por eso me bajo, y lo jalo, no hay excusa, no hay excusa, que hasta 30 mil en la medusa, ella siempre, ella quiere, me usa, me usa, aquí si la saca, la usa, 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 qué cojones, aquí se gasta chavo con cojones, con cojones, siempre andamos con los palos, y nos bajamos, y nos bajamos, Hey, y lo jalo, aquí to' las palas son jalo, aquí te muere el bueno o malo, aquí se muere Pablo y Gonzalo, chalo, 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 chalo. In, 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 cabina, DJ Carles. Ese cupito que tú tienes, traje baño, chiquitito te queda, esa blanquita come el sol y de una ya se pone morena, Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito que queda Ese blanquita con besón y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Mami sacudete la arena, con ese booty me dale que seas ajena Se puso una de mis cadenas, nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó, en el bote se montó, nunca chato y coció Cuando el caí se lo pasó, me pegué, lo meñó, nunca me dijo que no Se lució, abusó y eso que ni se forzó Y yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes, traje baño chiquitito te queda Ese blanquita con besón y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por las venas Ah, no, 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 Oriel Solo un poquito ahí, ahora Ah, ah Está más dura que un puño loco Cuando la vi pasar me dejo loco Tuve que tirar pa'l de piropo Y es que por poco me quedo tieso Y le pregunté que a dónde va con todo eso Porque tanta culpa yo sin freno Baby disculpa los senos Y si quizás tienes dueño, a mí sabe más rico cuando es ajeno Si te ves la cara que te gusta el bellaquero A mí me gusta, yo no te lo niego Si eres de barrio fina, baby, te encanta el perreo A mí me gusta, yo no te lo niego Es más, en el dos pa' uno no pide relevo A mí me gusta, yo no te lo niego No eres ninguna santa por lo que veo Si cocina como camina, voy a terminar los besos Y por eso le voy a dar como yo, mo, con todo el peso Cuánto vale el peaje de ese preso Que te la voy a comer como si ayer hubiera salido de preso Y se nota que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso porque está ricota Ese pantaloncito se te brota Tú le metes el perreo Rebota, rebota, rebota Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo, ta'o Mueve el QLO Que voy a ponerte en cuatro pa' agarrarte el PLO Grabarte pa' HBO Olvídate de tu novio que eso es un pendejo, ta'o Mueve el QLO Ya esto Ya esto Ese maquia el maquiavélico El maquiavélico Esa viola no insulta Checa como se agota, agota, agota El pobre cae la incuradura Pura soltura en eso se impura y sube la temperatura bailando en su nota Chequea como se agota, agota, agota del maquiavelo Es poder calentura durar Pura soltura en eso se impura y sube la temperatura Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Y solo ten mi número telefónico Para cuando te sientas sola y me llamas a mi Recuerda que yo estaré para ti a todas horas Mule que llamas por él Ahora pime tu cel Quiero tocarte Enrolarme en la red Bajarte a la pared Puedo volarte Entonces suéltate Luce a casa dulce ver Vamos a aprovecharte Enciéndete Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Que es lo que tu quieres mami Que es lo que tu quieres mami Rompe rodillas Métela con cintura mami y dale movimiento Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas mami y dale movimiento Chiquilla Rompe rodillas Si tú eres de Cali, Pereira o de Barranquilla Si tú eres de México, Argentina, Chile o Torres de Guadilla Sabes que chulito es mami, mami Rompe rodillas En España estamos por Sevilla Eso está muy guay, bebé, dime, tú te sacaste las costillas Cultivo plantando las semillas Pese a que en las cancias me saco dos fémur con tus pantorrillas Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Que lo que tú quieres, mami Rompe rodillas Rompe rodillas Rompe rodillas ¿Dónde está lo que fuma marihuana? Stinky Pink Stinky Pink Stinky Pink Stinky Pink Stinky Pink Que no para el bailoteo Que no para el salungueo Que no para el bellaqueo Que no para el guayeteo Que no para el bellaqueo Que no para el bellaqueo para el veno, para el veno, para el veno, para el veno para el veno, para el bailoteo, que no para el salrumqueo, que no para el bellaqueo, que no para el guayeteo. Ella quiere mrí, yo le doy más, muñequita linda, ven para acá. Si tú no vienes, yo voy para allá. Ella quiere que el azutá, sudá, sudá sudá sudá... Ella quiere mmm mmm negro. Voy a darle mmm, 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 pa' que siente el mmm mmm y de nuevo el mmm mmm imm Ella quiere Voy a darle Pa' que sienta Y de nuevo Ella quiere Ella quiere Ella quiere En cabina DJ Carles Yo la iba a grabar Pero en baja calidad Y ella me dijo Que no, que no está Es una maldita loca Una ratatá Ella lo que quiere Es que la ponga en 4K Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar En 4K Yo le quiero dar Yo le quiero dar Yo le quiero dar Yo le quiero dar Quítense Cuidado que voy por ahí Y a rapa 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 5 mujeres en mi cama Tengo la movie En mi habitación Amanecí con sets y la mañana Pero no recuerdo lo que pasó La pasamos chilling, seguimos chilling Aterrizamos en otra dimensión Solo recuerdo cuando te movía Que yo te decía Bátelo Aprieta 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 Bátelo 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 La verano Pídele a los que tú quieras, que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Y si tú me pides un avión, te lo compro, te lo compro, te lo compro Quieres 20, que te lo todo llene el salón, te lo doy, te lo doy, te lo doy Tú se lo mereces, achapa bien, lo único que quiero es que Composo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo Composo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo Composo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo Composo, peligroso, los José Luis contigo me lo gozo La gallina turuleca ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? ¿Dónde está la gallinita? Dejala que póngale El cartón, el cartón, el cartón, el cartón, el cartón De huevo Tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste, eh, tanto que tú a mí me rebotaste, tú me rebotaste, que yo te llamaba pila asfixiado de ti y hasta el número cambiaste, eh, por eso rueta, que 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 rueta Gracias.